Música Revilla Record, la marca de los éxitos Estamos comiendo yendo Para decirte quiero Hay muchas palabras Pero de todas ellas Solo con una basta Para decirte quiero Los días de la semana Tú a mí me das pretextos Para entregarme el alma Convéncete mi amor, convéncete No dudes que este hombre que te ama Tú eres complemento de este amor Amor que no cambió por nada Convéncete mi amor, convéncete Tú tienes una fuerza que me arrastra Mi vida sin ti no tiene control Convéncete que el corazón no engaña Música Para decirte quiero Tu foto está en mi Facebook Duermo pensando en ti Y así Y así Te invierto en las mañanas Para decirte quiero Los días de la semana Tú a mí me das pretextos Para entregarte el alma Convéncete mi amor, convéncete No dudes de este hombre que te ama Tú eres complemento de este amor Amor que no cambió por nada Convéncete mi amor, convéncete Tú tienes una fuerza que me arrastra Mi vida sin ti no tiene control Convéncete que el corazón no engaña Convéncete mi amor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo